La Mesa de Negociación Sindical entre el Gobierno local y 20 organizaciones sindicales de empleados públicos de Cartagena se inauguró en la tarde de ayer 10 de abril, conforme al Decreto 243 de 2024 que salvaguarda las libertades y derechos sindicales. La instalación de esta mesa responde a la presentación de un pliego de peticiones unificado por parte de dichas organizaciones, marcando así el inicio de las negociaciones en la etapa del arreglo directo programadas para durar 20 días hábiles desde el 16 de abril hasta el 14 de mayo. En esta mesa debatirán el aumento salarial para el año en curso, condiciones de estabilidad laboral, mejoras en infraestructura educativas y de salud, así como la financiación de actividades culturales, entre otros aspectos relevantes. Roberto Bustamante, presidente de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, resaltó la voluntad de negociar para mejorar las políticas públicas en salud, mientras que Gil Alberto Falcón, presidente en Bolívar de la CUT, reconoció la importancia otorgada por el Gobierno al bienestar de los trabajadores públicos como aliados indispensables para el progreso de Cartagena. Finalmente, los sindicalistas expresaron su satisfacción por la disposición mostrada por los delegados del alcalde de Humecturbay para abordar sus inquietudes.